tras conocerse esta información sobre el paso costado que ha dado el señor Héctor Béjar en la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, te podría decir que es positivo para la marcha de la gobernabilidad, apuntando a todo el ruido político que había generado las declaraciones totalmente inaceptables del señor Béjar. Pero bueno, hay que seguir para adelante, no podemos ya quedarnos con ello. Yo ya he manifestado en varias oportunidades indignación y malestar como marino, como miembro de las fuerzas armadas que también fueron mencionadas por ese señor, con sus declaraciones totalmente sacadas de algún sueño que habrá tenido él, me imagino. No lo sé, pero bueno, ya pasemos la página. No sé, he escuchado que sería el señor Manuel Rodríguez Cuadro, no lo conozco. ¿Todavía no se sabe? No se sabe. Creo que si bien él mismo ha dicho que no, ¿no? No, lo que él no ha hecho es ratificar, o sea, el motivo de su presencia en Palacio de Gobierno. Ha guardado reserva en el caso, ¿no? Él ha asesorado ya a Pedro Castillo antes de que llegue a la presidencia, antes de que asuma la presidencia. Sería lo más probable, ¿no? Pero evidentemente aquí en esto hay que barajar nombres y esperar la decisión del presidente. Así es, así es. Al final, seguramente que en las próximas horas nos vamos a enterar, nos vamos a enterar en positivo quién es, ¿no? Si Cero u otra persona. Queremos que sea, que no sea, pues, de las mismas ideas, ¿no? La noche de este señor Veja, ¿no? O sea, para usted, ¿no debería ser, por ejemplo, un miembro de Perú Libre, del partido? No, no puedo, espérate. ¿Perdón? No puedo, no puedo arrogarme yo la decisión del señor Castillo, porque es una prerrogativa del joven. No, yo sé que es una prerrogativa de él, pero le pido una opinión al respecto, porque justamente usted acaba de decir que espera que no sea una persona que tenga las mismas ideas de Béjar. Pero no necesariamente, mira, hasta donde yo sé, el señor Béjar no era del partido Perú Libre, y mira lo que resultó. O sea, no necesariamente tiene que ser de uno u otro partido para tener ese tipo de ideas, pues, es que mea su lucha, ¿no? Esperemos que no las tenga. A eso me refería. No al partido. Entiendo. Y la posición que expresó el propio Béjar, se lo dijo al ministro de Defensa, Walter Ayala, de que había sido una tergiversación, lo habían sacado de contexto. Bueno, no seamos ingenios. En política no hay ese tipo de cosas. Pero que la quieran descarajar, que la quieran diferenciar o tapar el sol con un dedo, como dice, es otro tema, ¿no? Pero yo lo he escuchado varias veces a propósito para estar claro de que no haya algún tipo de equivocación y no. Yo le claro. Él tiene ese tipo de ideas. Con las cuales, por supuesto, yo y creo que la mayoría, no solo de las Fuerzas Armadas, sino del país, no las comparten. Ahora, ¿qué va a pasar entonces ahora, congresista, con la moción de interpelación que se presentó a Béjar? Y también se estaba hablando, escuché y leí unas declaraciones suyas en otro medio de comunicación, en el sentido de que estaban preparando, además, una moción de censura. ¿Qué pasa, básicamente, con estas mociones? Bueno, al renunciar, claro, se cae. No vas a interpelar a alguien que no es parte de gobierno y menos censurado, porque ya no están ahí, ¿no? Nosotros ya teníamos la moción de censura lista, la de interpelación ya la habíamos presentado. Y la de censura ya lista con las firmas para presentarlas hoy día mismo, ahora mismo, no sé si ya la han presentado todavía, pero bueno, como tú dices, ya se cae. Porque ya al renunciar el señor Béjar, ya no procede. Mejor, así nos sentamos un trance ahí de estar viendo este tema que siempre es engorroso. Ok. Se viene la presentación del gabinete, pero quería preguntarle, ¿qué otros cambios deberían, a su criterio, realizarse en el equipo ministerial con miras al otorgamiento o no del voto de confianza al equipo que le idea Guido Bellido? Mira, nosotros hemos sido bien claros desde el inicio, como acá, y por eso nos fuimos a hablar con el señor Bellido, porque hay personas que tienen muchos cuestionamientos, empezando por el señor Bellido, ¿no? Con estas actuaciones que tiene por apología, terrorismo, agravado de activo. O sea, una persona que tiene ese tipo de cuestionamientos que no debería presidir, ¿no? En la PCM y dentro de sus cuadros de ministros hay un índice de prensa que ha sido cuestionado, por más que está por todos los medios tratando de que no sea así, ¿no? Pero ahí están los textos. Se ha dado de baja por medida disciplinaria. Por Dios, tú vas a la subjane, siendo ex miembro de las Guardas Armadas de Policía Nacional, y ha sido dado de baja por medida disciplinaria, entonces ahorita ni siquiera usar armas. Muy bien. Hoy me dice el interior que todavía sigue con el problema que ha estado haciendo que yo fiscal, aceptó un cargo público, que ya lo han denunciado, creo, la misma fiscalía, ¿no? Pero son esas cosas que no le hacen bien, pues, a la demostración. Muy bien. Congresista José Cueto, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Así que, Carlos, un abrazo.